Hola, desde Periodismo Joven te traemos un informe especial de cómo es transitar un embarazo en esta época tan particular que se está viviendo ahora, es decir, en estos tiempos actuales de la pandemia. Como sabemos, un periodo de embarazo conlleva cuidados necesarios tanto para la salud de la madre como para la del bebé. A raíz de lo que el mundo está viviendo actualmente, han surgido interrogantes sobre cómo es llevar el control en el periodo de gestación. Por eso que nos contactamos con algunos profesionales de la salud y con madres, para poder derribar todos aquellos mitos que se dicen informalmente y así transmitirle tranquilidad a la gente y recomendaciones. Me llamo Micaela, vivo en zona rural y, bueno, estoy más que todo en mi casa. Ya había decidido dejar de trabajar este año. Yo soy profe de danzas. Más que todo hago tareas del hogar y me entretengo bastante haciendo cosas para el bebé, por ejemplo. Por ejemplo, acá les voy a mostrar, miren. Bueno, eso es la cuna. También me gusta mucho la decoración, el diseño. Así que, miren, vamos a ver. Acá hice este macramé, que es un búho. Y del bebé conseguimos algunas cosas prestadas. El huevito para el auto, compramos bañadera, nos regalaron ropa, de todo. Soy Soraya Méndez, tengo una bebé de un mes y medio. Bueno, la llegada de la cuarentena quizás la tomamos un poco tranquilas, ya que recién estaba comenzando la cuarentena cuando nació la bebé. Y por ahí no éramos conscientes de cuánto iba a durar ni de la importancia, por ahí, que tenía la pandemia, ¿sí? Sí, bueno, me preocupa tener un bebé en este contexto, en esta situación. Porque, bueno, al ser tan pequeños, uno no sabe, quizás sea más prospenso a contraer la enfermedad. No tenía los recaudos necesarios en ese momento. Cosa que ahora ya tengo bien claro, cómo cuidarnos y demás. Yo vivo con mi mamá y mi papá. Necesito por ahí pañales, leche. Yo no salgo a hacer compras. El que hace todo es mi papá. Por ahí se piden delivery o buscamos la forma. Pero yo nunca he salido. Hasta el momento no he salido a la calle con la bebé. Muchas madres están asustadas. No solamente las madres, sino hay mucha gente que tiene miedo de esta enfermedad, ¿sí? Entonces lo que tratamos es de aconsejarla, que extreme las precauciones. En todo momento, ¿sí? Que evite salir de su domicilio. La higiene personal, como digo, de manos y el uso de barbijo. Cuando volvemos a casa nos sacamos los zapatos, nos lavamos las manos. Tratamos de respetar la distancia. Con mi médico estábamos teniendo consultas virtuales, pero ahora que estoy en el último tiempo, ya son presenciales. Así que tengo una doctora acá en la zona y viajo a Villa Dolores con el médico que va a hacerme el parto. En este último tiempo, los controles de embarazo han vuelto casi ya a la normalidad, ¿sí? Al principio de la cuarentena, muchos pacientes, o por miedo, por falta de información, no asistían a la consulta, ¿sí? Pero hoy en día el control de embarazo debe realizarse sí o sí, ya que están dadas las condiciones para realizar el mismo, ¿sí? Siempre con la protección tanto de la madre como las medidas de seguridad que tiene que tomar el médico para hacer una atención, ¿sí? En cuanto a la atención de ella, para consultar con el pediatra, no tuve la primera consulta de ella, no la realicé. Tenía que haber ido al hospital de la madre del niño, pero bueno, no se pudo, atendían solo urgencias. Entonces, he tenido que llamar a un médico pediatra que venga a domicilio, ¿sí? De esa manera realicé el primer control de la bebé y, bueno, próximamente le toca el control de los dos meses. Lo que usa el médico en su consultorio son gafas de protección, guantes, barbijos, ¿sí? Y la higiene de la mano que se realiza entre cada control de embarazo, cada consulta, ¿no? La madre también tiene que concluir a su control con su médico obstetra y es usando un barbijo, ¿sí? Creo que de acá a un tiempo vamos a estar bien. O sea, va a ir volviendo toda la normalidad. Por supuesto, todos nos ajustamos económicamente en los gastos. Y, bueno, mi pareja trabaja en una agencia de quiniela que retoma actividad este lunes. Así que, por ese lado, estamos un poco más aliviados de que vamos a volver a tener un ingreso. Sí, el médico me recomendó que este último tiempo me aísle de todo para evitar cualquier tipo de riesgo con el bebé. Lo mismo después del parto. También voy a tener que hacer cuarentena con el bebé y no lo puede ver nada más el padre. En cuanto a lo social, no he tenido contacto. La bebé, desde que nació, no la conoce ningún familiar. Solo mis hermanas que viven a media cuadra de mi casa. Y el resto de familiares y amigos no la ha conocido hasta el momento. Estamos esperando que pase la cuarentena para recién poder recibir visitas. Se lo habló claro con todas estas personas. Las recomendaciones son que traten de evitarse las visitas de los familiares al niño recién nacido. Y si así se realiza, tiene que tener la extrema precaución de usar los barbijos y la higiene de la mano. Ya sea con jabón o con alcohol. Si una madre tiene el COVID-19, lo que se hace en el momento del nacimiento, ya sea parto o cesárea, se lo aísla al niño y se le hace un hisopado. Si el niño es negativo y la madre es positiva, la madre lamentablemente no va a poder tener contacto con ese niño ni amamantarlo. Hasta que haga los 15 días de cuarentena la madre. Generalmente los familiares de la madre del bebé que pueden haber estado en contacto con ella, hay que hacer los estudios y el hisopado para saber si tiene o no la enfermedad. Lo que tratamos es de reguardar al bebé nacido que haya nacido con un hisopado negativo. El trabajo nuestro no ha disminuido en nada, siguen naciendo niños todos los días. Les muestro la panza para que me crean que estoy embarazada. No hay que desanimarse, hay que seguir para adelante siempre, como se pueda y ya volveremos a estar bien.